Hace un tiempo ya, quizás un año, un año y medio, que el GNC ha decaído la venta. Hoy, con el último aumento que hubo en la Nasta, han aumentado las ventas. Esta es la realidad del sector en los últimos tiempos, según explicó el empresario Luis Rosselló. Las ventas venían decaídas, es decir, la cantidad de nuevas colocaciones de equipos en automotores, pero los incrementos que viene experimentando el precio de los combustibles líquidos, habría provocado que muchos automovilistas vuelvan a fijarse en el GNC por el ahorro que les significaría su uso. Digamos, la gente necesitada de ahorrar. El ahorro es bastante importante, ya que es alrededor de un 60% lo que se ahorra. Y en una familia tipo, el 60% es muy importante. El ahorro estaría dado por la diferencia que existe entre el precio del GNC y el precio de las naftas. A mayor diferencia, mayor ahorro y viceversa. El acercamiento de ambos precios, en su momento, desalentó el uso del GNC. Según estima el empresario, se habría tratado de una estrategia para bajar el consumo de gas en todo el país. Comentaban que el GNC llegaría a equiparar el mismo precio de la nafta. Y que eso ha desinflado y ha desordenado el tema venta del GNC. Yo creo que más que nada ha sido una estrategia para que el consumo de GNC en el invierno sea menor. Que no vaya en crecimiento porque no nos tenemos que olvidar que nosotros estamos importando el 30% de gas que se consume en el país. Lo estamos importando en Bolivia. Pero la suba del precio de los combustibles líquidos habría modificado ese escenario y potenciado la demanda de GNC. Que para ellos siempre será lo más conveniente. Lo conveniente es usar GNC. Totalmente. Totalmente convencido. Hace más de 20 años que estamos en el rubro. Y siempre sucedía lo mismo. Había cambios de gobierno, cambios de política. Había colocado muchos cambios económicos y sin embargo el GNC sigue siendo favorable. Hoy colocar un equipo de GNC y ahorrar un 50% ya es grandioso. Ya es grandioso en cualquier familia de tipo de dos hijos, tres hijos, colegio, esto, lo otro. Tiene un gasto bastante importante. Esto ayuda mucho a la economía familiar.